Verás que no he cambiado Que sigo enamorado Y vuelvo más que ayer Quizás te comentaron Que solo me encontraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú no quieres Y ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera yo entierro Este cariño maldito Este cariño maldito Que a diario tormenta Y me encanta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Échale!